Amigos estilócratas, comer y beber es algo delicioso y uno de los placeres más grandes de los seres vivos. Sin embargo, a veces tenemos ideas erróneas sobre su origen o función, incluso algunas que hemos consumido por años. A continuación, te mostramos algunas. 1. Las papas a la francesa fueron creadas en Francia. Las papas a la francesa fueron creadas en Bélgica en 1680, cuando ese país se conocía como los Países Bajos Españoles. 2. Los croissants son franceses. El croissant original, el Kipferl, ha sido documentado desde el siglo XIII en Austria. 3. El espagueti es italiano. El espagueti es de China, y no me refiero a los tallarines. El explorador portugués Fernando de Magallanes probó espagueti en Asia, y lo llevó a Venecia, donde se volvió popular entre los italianos. 4. Los plátanos crecen en árboles. Los plátanos crecen en hierbas, no en árboles. Además, los plátanos originales no se parecen a los de hoy en día. 5. El café está hecho de vainas. El café viene de semillas, lo que significa que el café técnicamente es una fruta. 6. Debería servir o freír las verduras. La mayoría de las verduras tienen una enzima llamada mirosinasa, la cual libera compuestos de sulforafano cuando se cuece. El sulforafano es un componente efectivo para combatir el cáncer. Sin embargo, la enzima es destruida si dicha verdura es hervida o cocinada. 7. Picar las fresas. Las fresas son sensibles al oxígeno y a la luz. Al ser picadas, el interior se expone al oxígeno y a la luz, lo que disminuye masivamente sus niveles de vitamina C. 8. El café descafeinado no tiene cafeína. El café descafeinado tiene el 3% de cafeína. 9. El refresco de cola tiene más cafeína que el café. El refresco de cola tiene de 23 a 25 miligramos de cafeína. El café tiene de 95 a 200 miligramos. 10. Consumir cafeína en la mañana para despertarse. Tu cuerpo tiene un reloj biológico interno, llamado el ritmo circadiano. Controla tus niveles de energía con una hormona llamada cortisona, la cual te mantiene alerta. Entre las 8 y 9 de la mañana, tu cortisona alcanza su máximo nivel. Si interrumpes este proceso con café o té, la cafeína no te hará despertarte como debería. Te hará más resistente a la cortisona, así que te sentirás cansado incluso si consumes cafeína regularmente. Es mejor consumir cafeína después del máximo punto de cortisona, que es a las 10 am. Amigo estilócrata, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu comentario, comparte el video y suscríbete al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!